Hola, soy Peter y el pack de hoy es vuestro. Bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal, al último vídeo de esta semana, la que viene solo habrá uno y ya seguiremos con el ritmo normal porque yo no puedo con mi vida y vosotros seguro que no podéis conmigo. En el vídeo de hoy os lancé por Snapchat que me dejaseis preguntas en vídeo, preguntas cortitas, porque quería que salieseis vosotros, por eso las quería en vídeo, porque quiero que este vídeo sea más vuestro que mío, lo que hay. Antes de empezar con la ronda de preguntas, que seguro que se repiten varias porque sois muchos y muchas nuevos, agradeceros por supuesto que hayáis querido dar la cara, porque sí, o sea, sois miles, pero no todo el mundo quiere mostrarse, ni no todo el mundo quiere que se le nombren, en fin. Que os agradezco un montón que seáis partícipes de este vídeo y... vamos a ello. Venga, la primera va a ser Glorita87. Hola, seguro que nadie te va a hacer esta pregunta, pero... ¿Qué número de zapatos lleva? ¡Chao! Pero qué rebonica eres, qué guapa. ¿Ese acento es canario? Hmm... Tengo el pie muy pequeñito, calzo entre un 40 y un 42, no me puedo quedar dormido de pie. La siguiente va a ser... Sony GLEZ95. Hola, Peter, perdón por las pintas. Mi pregunta es, ¿cuál es tu producto favorito? De cuerpo, facial y de maquillaje. Un besito. Pero qué pinta, Sony. Si vas estupenda, además que estás en tu casa y estás en tu canal, porque esto es vuestro. Puedes entrar como te dé la gana. De los gels, pues alguno de Trits o de Rituals, yo creo que ese sería el producto corporal favorito. ¿Producto facial favorito? Pues mira... ¡Ay, es que eso de hacerme elegir entre a quien quieras más, papá o mamá! El contorno de ojos de Yaya, el de la línea Lifting Solution. Pues un producto de maquillaje favorito. Me voy a quedar... Está ya en las últimas, o sea que intuyo que va a ser ese. La CC Cream Level. La CC Cream Level que la uso o a modo de corrector, que hace una función muy chula a modo de corrector, y a veces me lo extiendo más para unificarme el tono de la cara, depende si tengo rojeces y tal. Así que esos son mis tres productos. Vamos a por la siguiente pregunta que la hace Jenny Muffet. Primero de todo, decirte que muchísimas felicidades por estos dos años en YouTube. Y mi pregunta es, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado en este mundo? Así que venga, piensa un poquito y respóndeme esta pregunta. Un beso muy grande y que encantada, encantada de verte conocido. Eres de lo mejorcito que hay en YouTube. Bueno, que una persona como esta, como Jenny te diga eso, es que no es un piropo. Es muy grande Jenny, flipo. Ya sabes que yo también estoy, bueno, estuve encantadísimo de conocerte. Sobre todo porque te admiro mucho por lo que haces, por cómo lo haces, ya no solo aquí en YouTube, sino tu faceta emprendedora. O sea, me encanta con tu edad lo que, bueno, los cojones que le has echado al tema para, y más en la situación que está todo, como para eso, para montar el negocio que has montado. Pero en fin, que detrás hay muchísimo curro, como detrás de tus vídeos y detrás de tu canal, porque eso se ve. Y la pregunta que me hace es la cosa más extraña que me ha pasado en el mundo, en la vida mundial. En este mundo. En este mundo no sé si te refiere a YouTube, pero mira, ahora se me viene una situación muy extraña. Y me voy a remontar a cuando yo era mucho más joven y estaba viviendo en Barcelona, una noche de disco. Pues nada, pues esto de que conoces a un tío, como muchas noches, os paséis los teléfonos y tal. Bueno, nos pasamos los teléfonos. Al día siguiente, que era ya domingo por la tarde, quedamos para... Pues para vernos con la luz del día ahí despejaditos. Y nada, quedamos ahí muy bien, muy bien todo, todo. Y después de esto me confesó que se pensaba que yo era otro. Por lo visto le estuvo dando su teléfono a un montón de gente y se pensaba que yo era otro chico. Yo me sentí... Es que no me sentí mal. Me sentí... Realmente me sentí... Así que... No sé si era este el tipo de respuesta que esperabas, pero es que es lo primero que se me ha venido en la cabeza. Seguro que me han pasado un montón de cosas. Tú... Imagínate. Rebonico que eres. Nos vamos a por... A por la pregunta de Ana H.T.E.J. Hola, bonito. Cuando vas a volver a ser guía, porque es que tengo unas ganas de verte increíble. Es que última vez te vi de lejos y me devolví a acercarme. Un besito. Ay, Ana, pero que rebonica eres. Me encantaría. Y si voy, lo diré, por supuesto, porque tuve una experiencia muy chula cuando quedé con vosotras ahí, con todas las sevillanas. Fue un grupo muy chulo y muy cariñoso y muy... Es que fue muy guay, porque acabamos ahí con una cervecita como si, no sé... O sea, que si bajo, avisaré y espero, por favor, por favor, por favor, que yo te guarde un abracito de dos vueltas con muchísimo cariño, te lo prometo. ¿Vale? Pues eso. Me voy a estar poniendo ñoño yo. Venga, vamos a la quinta pregunta que la hace Estefanía Porti. Vamos a ver, Pite. Tú, mami, me tienes que contar tu fórmula secreta para estar tan renegrío los 365 días del año. La verdad es que no estoy tan renegrío. Lo que pasa, bueno, en este momento se me ve... O yo me veo más moreno. De hecho, no sé si os estoy mirando a vosotros o os estoy mirando a la pantalla de todo el rato porque me peleo con esta cámara. Pero bueno, así ya de base, o sea, de normal en invierno, soy un NW35, o sea que estoy hartito. No sé lo que hago porque yo ducharte te prometo que me ducho. Además, ya os enseño unos cuantos geles que confirman esta teoría reónica. Vamos a por la siguiente pregunta de DreamGo. Vamos a ver, DreamGo FMKP. Hola, Pite. Pues ahí va mi pregunta. Me gustaría saber en qué trabajas porque no sé en qué trabajas y me da mucha curiosidad. Así que suelta, suelta. ¿En qué trabajas? Pues tu curiosidad se va a oír un poco así como puen, 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 puen. Porque es algo muy normalito. O sea, mi trabajo habitual es lo que yo dedico el tiempo, muchísimo tiempo, todo el que puedo, porque es lo que me da de comer. Yo soy administrativo en una empresa de mármoles, mármoles, granitos, silestone, deckton, en fin. Y me gustaría haberte dicho que soy, no sé, astronauta. Hubiese sido chulo, ¿eh? Bueno, hubieses flipar pepinos, eso seguro. La siguiente es de Pilar Sánchez Yu. ¡Pilar! Hola, Pite. Felicidades por tu dos años en YouTube. Y mi pregunta es... ¿Qué es con lo que te quedas después de estos dos años en YouTube? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Jenny. Bueno, a todos los que me estáis felicitando por estos dos años en el canal, pero realmente, como os dije en el vídeo del sorteo, os felicito yo a vosotros. Supongo que es lo típico, pero es que es lo real. Y además, tú los hablas también como YouTuber. Con el feedback, con los que estés al otro lado. O sea, estos momentos son una pasada. Y amistades. Amistades muy buenas, amistades amigos. Y ahora mismo es que se me ha venido a decir a la cabeza a mi hadita, mi arro, que la voy a ver mañana. Supongo que es algo muy similar a lo que me dirías tú o lo que diríamos muchos de los que estamos aquí al otro lado. ¿No? ¿Pero por qué me pongo...? No sé, me estoy cansado, me falta fuelle y me veo yo así muñoño, mu apagado. Me voy a tener que comer una bombilla o algo porque... En fin. Vamos a por la pregunta de Veroniquet XSS. Hola, Peter. Pues ya que nos animas a preguntar, a mí me ha dado curiosidad qué pasó al final con el vecino. ¿Le pediste sal o no le pediste sal? Una duda que... Me ha venido. El famoso vecino. Vale, pues a fecha de hoy tengo que reconocer que no es exactamente en el piso que vive porque es que se me olvida, pero está entre el cuarto y el sexto. Más o menos. Que el otro día subí en el ascensor con un chico que vive en el mismo rellano que no lo había visto nunca en dos años que llevo aquí. Así que he cambiado de vecino, pero es que hay más. Hay otro arriba, o dos. Hay muchos más. Pero el potentorro, el que lo ves y haces... Vive entre el cuarto y el sexto. Está casado y tiene una niña. ¿Qué le voy a pedir yo a ese hombre? ¿Qué le voy a pedir? En fin. Ahora vamos a... por la preguntita que nos deja Clara 2001. Hola, somos de Madrid y te queríamos preguntar una cosa. ¿Y cuándo fue tu primer beso? Adiós. Pero qué remónicas sois. Pues... ¿Cuándo fue mi primer beso? Mi primer beso con una chica a los 14, 15 y con un chico a los 21. 20. No tenía 20. Sí. Sí. Hola, aquí te somos de Madrid y te queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Con quién fue su primer beso? María Alonso, 16. María Alonso, eres la misma pero puesta al revés. Me da rabia porque estáis saliendo en general borrosas, pero yo lo intento. Por lo menos, no sé, lo intento. Pues, ¿con quién fue mi primer beso? Pues todo me acuerdo. Del chico sí que me acuerdo. Se llamaba Gustavo. Pero físicamente no lo recuerdo, pero no me acuerdo del nombre. Claro, fue una experiencia religiosa. La siguiente pregunta la hace Marlea Makeup. Alicia. Buenos días. No sé si se ha mandado el mensaje, lo vuelvo a mandar. ¿Para cuándo la ha quedado en Valencia? Para darte un abrazo de dos vueltas, un abrazo de esos de los tuyos, que tengo mucha... Qué guapa es esta chica. Otra chica que tiene canal. Alicia. Pues, la verdad es que no lo tenemos muy difícil. Bueno, ni muy difícil ni muy fácil porque hay que coordinar así horas. Así que, pues espero que no tardemos mucho en conocernos. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta la hace Barnet77. Hola, Peter. Estoy en la puerta del cole. Van a pensar que estoy loca. Mi pregunta es, ¿por qué empezaste tu canal de YouTube? Me encanta. Me río muchísimo. Un beso. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo llevas el tema del capondiz? Porque yo es que estoy súper saturada. Yo es que ya no puedo más. En serio, le voy a coger hasta un poquito de mañía. Qué bueno. Bueno, no se te ha visto, se te ha oído. Esto pasa mucho. Cuando salgo de los vídeos así, a mí me pasa a veces. De hecho, hay veces que me decís que en Snapchat me veis así. O que directamente no me veis. Pero en fin, que sí, que se veía que estabas en la puerta del colegio. Me suena ese sonido. Esa es una redundancia. Yo empecé el canal por mis sobris, por mis sobris, mis tres sobrinas, las hijas de mi hermana, que digamos que me dieron como un empujoncito. Y lo empecé pensando que no... Vamos, que esto no iba a ir a ningún sitio, que cuando tuviese los dos o tres vídeos subidos se relajarían y tal. Y de repente esto hizo pum y me gustó y ya llevo dos años. O sea, que tú fíjate, no es... O sea, no soy el típico que llevaba mucho tiempo viendo vídeos, quería tal, no sé qué. No, sí que le comenté yo a mi sobris, a ver, yo no hago nada especial, o sea, no me cuido mejor ni más que nadie y tal. Y ellas decían, pero a la gente le va a gustar verlo. Tú, venga. Y aquí estoy, haciendo lillipollas muchas veces. Y la segunda pregunta, lo de Kat Von B. Lo de Kat Von B, además sois muchas y muchos los que estéis un poquito hasta... hasta ahí. Y sí que es cierto y es obvio y lógico y evidente que en un lanzamiento de cualquier cosa, ya no hace falta que sea de maquillaje, o sea, ahora nos van a bombardear con juguetes y a lo mejor hay un juguete estrella que lo vamos a ver en la parada del bus, en la revista, vamos, por todas partes. Entonces, es lógico. Mira, te voy a decir una cosa, así ya lo bestias, a ti y a todo. Me pareció mucho más cutre y mucho más rabadera la entrada de NYX a España, la reentrada de NYX a España, que lo de Kat Von D, fíjate lo que te digo, pero lo más cutre y lo peor organizado de este mundo, o sea, pues eso, que ya te contesté a tus dos preguntas y que me gustaría ver lo bonita que eres porque te he visto, te hemos visto todas pixeladas, muy pixeladas. Nos vamos ahora a por la pregunta 13, mi Mari Pan Mulero, mi Sevillanita, guapa. Hola, Peter, mi pregunta, ¿qué tres cualidades debe tener una persona para tú considerarla amiga tuya? Un beso amor. Un beso para ti también, bombonazo. ¿Qué tres cualidades? Pues es que... Yo es que me quedaría con una que abarca muchas y que a lo mejor es trampa y lo he dicho en más ocasiones. Necesito que sea buena persona. No necesito que sea buena persona porque a lo mejor para mí es buena persona y es una perra de Satanás. Pero necesito... Hay fuego artificial, me parece estupendo, pues me los voy a perder porque me quedo aquí con vosotros. Y ya está. Que... Se me ha ido. Pues vuelvo a empezar. Pues eso, que realmente que sea buena persona y cualidades así más específicas, pues una persona que sea honesta, una persona que sea... muy comunicativa y generosa. Espero que te haya gustado. Re bonita sevillana. Hola, Peter. Somos del canal Re Guapas y te queríamos preguntar. O le daba algo o se ha cortado. Sí, por cualquier motivo. Tuvieras que irte al extranjero a vivir, qué país elegirías y por qué. Un saludo. Ni corriendo. Valle Soletano. A lo mejor me equivoco. Mira, se me ocurre México. Se me ocurre México porque hay de todo. O sea, tienes unas playas impresionantes, pero en el interior también tienes zonas apasionantes. Bueno, por allí han pasado un montón de civilizaciones. Hay cantidad de restos arqueológicos súper interesantes y yo creo que venga va, me quedo con México. Igual esperabas algo así más. A este chico, os lo cuento a los demás, él ya no está mirando. A este chico lo sigo por Instagram desde hace un mogollón de tiempo porque cuelga minivídeos cuando le apetece, cuelga minivídeos cantando él y su guitarra. La siguiente pregunta la hace Tarduski. Ay, niña, qué pena que no se te haya visto lo guapa que eres. Mira, algo que las define a todas y hablo de las youtubers que están en mi vida es que son muy, muy, muy buena gente y es que mis niñas es que, claro, unas amigas que son una parte youtuber pues las quiero mucho. Me acabo de enrollar. Hoy lo que me acabo de enrollar no sé si dejar aquí el vídeo o seguir con los demás porque a las hoy la siguiente va a hierro. Ay, mi pite que me lo como yo entero. Una pregunta pedazo pregunta que te voy a hacer. Por la mañana, medio día o por la noche o aquí te pillo o aquí te mato. Peter, esto no pregunta, esto es afirmación. Eres bueno porque eres bueno y punto pelota. Qué arte tienes, chiquillo, qué arte tienes. Te mando un besazo y esas ansias, cuida... ¿Qué te digo, Vanessa? A ver, Vanessa, es que para mí es especial porque es una de las ganadoras de uno de los sorteos que hice. también me retrasé un poquito en enviarle las cosas. Además que tenemos que hablar para cerrar algunos productos y tal y es que no sé, un buen rollo así desde el principio. Está ahí también aguantando desde los inicios y nada, y esta mujer es que tiene un blog, tienes un blog que por cierto hizo un post de cómo se maneja Snapchat si vamos, que para que lo pillemos y Vanessa, niña, es que me has dejado desarmado que se me ha olvidado la pregunta del principio. Ah, sí, que si por la mañana, medio día, por la noche, pues mira, yo te voy a decir una cosa. en fin de semana por la mañanita y a medio día, por la noche no y entre semana por la noche. Estamos hablando de limpieza facial, ¿verdad? La siguiente pregunta la hace Sonini92. Hola, ¿cuáles son tus imprescindibles de Lush? Yo solo tengo el papel grande y quiero más. Pero qué reónica, es que de verdad, o sea, flipo con vosotros, es que no me quiero poner ñoño, venga, vamos ahí. Mis imprescindibles de Lush, un montón, un montón. Bomba de baño, limpiador facial y mascarilla. Es que tú sabes, porque ya lo has visto, bueno, ya lo habéis visto todo, que podría decir un mogollón imprescindible pues un acondicionador corporal, mijo, toddy, que no sé por qué coño me lo han quitado y un montón de cosas, así que espero no haberte ni haberos viciado mucho con el vídeo ese, pero es que, joder, es que eran todo cosas súper chulas y que me apetecía contaros y no iba a hacer dos o tres vídeos, pues tuve que hacer uno largo y contarlo todo. vamos a la pregunta que hace Silvi UR. Hola, Peter, yo te quería pedir consejo para todos aquellos que no han salido del armario por miedo a reacción a sus familias y para cuando no hayas duchado aniversario. Pero qué bonita, yo no sé qué tiene Snapchat, yo veo, os veo a todas súper guapas y súper guapas y yo no me veo así, no sé qué filtro le ponéis al Snapchat, en fin. Vamos a empezar por el final, que es así más tal. La próxima por mi ducha es que la quería hacer un poquito especial, pero vamos, que caerá, porque lo mismo hago dos más o menos seguidas, que tardo más en hacerlas, pero bueno, sabéis que de vez en cuando hay una por mi ducha. Y el consejo que le daría a toda la gente que quiere salir del armario, hoy me he puesto así como serio, por mi experiencia me ha funcionado mejor el tema de la naturalidad, de, oye, surge la conversación y simplemente es no cortarte ni esconderte, o sea, hablar, no decir, jo, he visto un tío tan bueno que le comería el rabo hasta Semana Santa, pues no, normalizar, y, hostia, esta Semana Santa es una buena comida, ¿no? En fin, que me voy por los cerros de Ubeda y si no puedes hacerlo así o tienes familiares que necesitan que se lo cuentes y que les expliques porque es cierto que a una fecha debe de gente muy perdida, pues hacerlo de esa manera, pero siempre teniendo un colchón, teniendo alguien, algún amigo, una persona que te quiera mucho que, pues que te aguante tus rollos o tus decepciones o tus tal y si la familia o los amigos no lo entienden, de la familia tú no te puedes divorciar y de los amigos sí, hay un montón de gente, siempre hay un montón de gente que nos va a querer y que nos va a necesitar y que nos va a tener en cuenta para muestra un montón, aquí, bien grande. La siguiente pregunta es de Yoli, Yoli Peque. Tres preguntas. Lugar favorito de Valencia, youtuber chico y chica favorito y un fijador de cejas transparente que recomiendes. Ah, sí, y tengo una pregunta más. ¿Cuándo vas a venir a Santander? Estoy deseando que nos conozcamos en persona y quiero ser la ganadora de tu concurso para poder hablar contigo por Skype. y nada más que decirte aparte de que felicidades por los más de 10.000 y por los dos años en YouTube y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Es que es para comerte. Si lo sé, si todo eso que lo has dicho lo sé porque, bueno, pues porque sé que estás ahí y en fin, y que eres un amor. Cuando vaya a Bilbao, al norte, a Santander, bueno, al norte, que lo tengo pendiente, dije que lo iba a hacer antes de que terminase el año, no ha terminado el año, o sea que todavía puedo, lo sabrás, lo sabrás y aunque sea para darnos un abracito de dos vueltas nos veremos seguro. Tres preguntas que me has hecho. Una pregunta era el jardín botánico. Sí, hace mucho tiempo que no voy pero hay veces que voy igual cada domingo. Que por cierto, a ver si me voy con la cámara y os doy una vuelta por el jardín botánico conmigo. Hostia, ahora en otoño tiene que estar que te mueres. Sí, y luego de youtubers favoritos no tengo un favorito, no tengo uno que diga es mi favorito, youtuber chico o chica. El tema de los canales lo tengo en abierto, o sea, tengo los canales que recomiendo y luego a toda la gente que sigo. Aunque también veo a mucha gente que no sigo. Fijador de cejas, fijador de cejas, no uso fijador de cejas. Mi niña, que... ¿Qué te digo? Que nos vamos hablando por Snapchat como con todos los que queráis y yo pueda y... ¡Ah! Para, Peter, para. ¿Qué es o qué? Me chico para ti. Me chico para todos, pero usted, que todavía queda, queda la siguiente B de belleza. A ver, Peter, si en tu próxima vida pudieras reencarnarte en un dibujito animado, ¿cuál te gustaría ser? Susana. ¿Me podrías haber escrito por privado lo que me vas a preguntar? Vale. Venga, mientras voy hablando de ti. Esta mujer tiene un blog, además súper chulo, es... Bueno, me encanta. Ya habéis visto que es lo siguiente a guapa, esta galitana y que os he colgado algún está hablando de ella seguro porque me tiene loquito. No hace mucho que nos conocemos pero estamos enamorados el uno del otro. Me estoy dando cuenta que a la vez que hablo no puedo pensar, con lo cual no se me ocurre ningún personaje de dibujo. Son Goku. Son Goku. Pero son Goku de pequeño. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Reguapas han contestado y han vuelto a colgar la preguntita. ¡Ya! Hola, Peter. Somos la cámara, guapas. Y te queríamos preguntar cuáles son tus tres geles favoritos. ¿Con cuáles te quedarías? Muchas gracias y un besazo. ¡Chao! ¡Qué guapas! Menos mal que habéis podido al final. Puedes coger cuatro porque el de Trish de la línea verde, el de Spa y Orquídea huele muy bien. Y luego el frutal de Yaya, el de la grosella, el de las moras rojas. Vale, venga, los tres de antes. Jotodi, leche de cabra y el del gel en espuma de la línea Sakura. Y ya está. Vale, antes de despedirme, he mirado Snapchat y veo que me han entrado más. Vale, me he cargado un vídeo. La hija de Maripaz, que es lo más bonito de este mundo y que no la podéis ver. Vale, me preguntaba que si por un día fuese legal matar, ¿qué haría? ¿Bajaría a la calle a matar o me quedaría en casa mirando? Me quedaría en casa con los ojos cerrados. Me... Me mataría a mí mismo, no sé, qué horror. Si llego a tiempo, solo te quería decir que me ponen mucho tus vídeos y que desde que habéis visto el tiempo Rado por Sancho me pone mucho y veo todo lo que hace. A ti te pasa igual. Sí, me pasa igual. Felicidades, precioso. Mi pregunta, ¿tú eres de los míos de los que le da el botón del ascensor cada vez más fuerte para que venga antes? Sevillana, reina de las galletas. Sí. O... No sé si más fuerte, yo creo que hago como si le ayudáramos a subir. Somos carne de psiquiatra. El siguiente vídeo lo tendréis... Ese lo tengo ya grabado porque lo grabé este domingo. Lo tendréis, supongo que para el miércoles jueves de la próxima semana. Así que vais a descansar un ratito de mí. Yo... Os mando mogollón de besos con todo el cariño del mundo, pero... No sé si gordos y sonados y apretados. Un abrazaco de dos vueltas por supuesto y que nos vemos pero ya dentro de una semana. Así que tranquilitos. Aunque lo mismo por redes. Os recuerdo que hay cosas subidas. ¿Vale? Pues... Que eso. Que chao. Que chao. Gracias.